¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por vernos a ver en esta sección del pronóstico del tiempo a través del regional. Mi nombre es Iván de Jesús Anel Flores y a continuación les daré las condiciones meteorológicas para el siguiente fin de semana en la región montañosa central de Veracruz. Comenzamos con las temperaturas donde se puede mostrar que durante este viernes y sábado se presentan con temperaturas entre los 20 a los 25 grados centígrados en la zona montañosa y la mínima entre los 12 a los 13 grados centígrados. A partir del día domingo la temperatura descenderá debido a la entrada del frente frío número 13 que dejará consigo lluvias importantes sobre todo el domingo, especialmente sobre Tiocelo, Jalapa, Jico y Coatepec, entre los 5 a los 10 milímetros. A continuación las temperaturas por municipios. La temperatura máxima en Coatepec durante este viernes y sábado será de 25 grados centígrados y la mínima entre los 11 a los 15 grados centígrados. El domingo la máxima será de 21 grados centígrados y la mínima entre los 11 grados centígrados con lluvias importantes durante esa tarde. Para Jalapa la temperatura máxima será este viernes y sábado entre 25 a 26 grados centígrados con una mínima de 13 a 16 grados centígrados con algunos nublados durante el sábado. Durante el domingo la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados con lluvias importantes. Para Tiocelo la temperatura máxima durante este viernes y sábado será de 25 grados centígrados y la mínima entre los 12 a los 15 grados centígrados. Durante el domingo se presentan temperaturas de 22 grados centígrados la máxima y la mínima de 10 grados centígrados con lluvias importantes durante la tarde noche. Para Jico la temperatura máxima será de 25 grados centígrados durante este viernes y sábado y la mínima de 13 a 15 grados centígrados. El domingo se presentan temperaturas máximas de 21 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados con lluvias importantes durante todo el día. Exhortamos a la población a seguir las recomendaciones de protección civil y estar atentos al paso del frente frío número 13 que dejará consigo un descenso de temperaturas como también lluvias importantes en Coatepec y Jalapa. Te invitamos a vernos en www.elregionalcoatepec.com y a seguirnos en nuestro Facebook, Twitter y YouTube como El Regional Coatepec. Mi nombre es Iván de Jesús Anel Flores y te deseo un excelente fin de semana.